Tras la polémica después de que las diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó hayan anunciado la ruptura de su acuerdo con la marquesa de Griñón, Tamara ha reaccionado en exclusiva en la revista Hola. Afecta de confesando que se ha enterado de la renuncia a diseñar su traje por medios de comunicación, reconoce que nunca pensó que llegarían a este punto y que estaban trabajando, al menos por su parte, en un entendimiento. Además, la marquesa niega categóricamente que pidiese a las diseñadoras que plagiasen un diseño ya existente, ya que, según afirma, ella misma se dedica a la moda y lo que proponía era inspirarse y no copiar un diseño. Remata su publicación contraatacando, afirmando que le da mucha pena que este momento tan especial como probarse su traje de novia se haya convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión, asegurando que la dejan compuesta y sin vestido a tan solo 54 días de su boda.